Porque resulta que el primer sonsureño orquestado, conocido, es un sonsureño que se llama La guandera. La guandera es un tema de un compositor raniense que es muy famoso porque fue un gran periodista, que es Arturo de la Rosa. Ah, el que trabajaba en Teletigre. Exacto. Entonces, falleció hace como... Sí, a eso era un gran compositor. Y La guandera es... Yo le tendré a su camita con pasta de cabecera, pero ella por bandera se quedaba siempre afuera. Un gran triste recuerdo. Bueno, la primera versión es de los nada que ver. Y eso venía con un tumbao que se le inventó el señor. Augusto Tutto de Tancur. Vea, pues no sabíamos eso. Yo sí conocí a Arturo de la Rosa, fue la fiesta de Psycho, así, pero lo vi. Es más, una vez lo entrevisté, lástima que no lo pude registrar, pero él me dijo que creo, entendí que había hecho una salsita que grabó Cheche Mendoza en Venezuela. Yo sé que tú, mi amor... Y eso era él. Bueno, mire, eso... Y uno no... Aquí en Colombia no sabía de tanta cosa. Sí, eso era él. Bueno, y entonces... Entonces nosotros en Sol Barni lo que hicimos fue hacer una fusión entre el bambuco sureño y el curulao. Y por eso es que Sol Barni suena tan diferente y se puede bailar y se puede gozar tanto. Y por eso es que, digamos, dominó y domina la escena musical. Y está vigente todavía. Está vigente, claro. Todos los años acá van. Todos los años tocamos... Sol Barni. Sol Barni, así es. Ah, pues. Javi, si de pronto alguien está interesado en contratar estas agrupaciones, ¿algún contacto, algún correo o dónde los... Pues mira, nosotros tenemos unas redes bastante... que se mueven mucho. Tenemos un canal de YouTube bien importante. Sí. Donde pueden encontrar todos nuestros contactos. Sí. ¿Qué es? Que básicamente, simplemente entran, que así es como nos ubican, miran los videos más importantes nuestros y ahí básicamente nos escriben y así es como nosotros. Tenemos canal de YouTube, tenemos un grupo de Facebook con más de 2.000 seguidores y ahí siempre, por ese lado siempre nos escriben. Sí, pero ¿cómo es entonces la dirección? ¿Cómo nos cuenta? El canal de YouTube es Viquinino, porque Viquinino es el nombre de mi esposa. Viquinino. ¿V? ¿V? ¿V largo o V? V corta. O sea, V-I-C-K-Y-Nino. Viquinino. Viquinino. Así es. ¿Eso es el canal? Ese es el canal. ¿V en YouTube? En YouTube. O ponen Sol Barni y ahí aparecen todos los videos. Son más de 30, 40 videos. ¿Y ahí los pueden contactar? Ya, ahí los pueden contactar. O en Facebook estamos como Sol Barni's Fans Club. Ok. Y ahí están. Sol Barni's. V esa vez larga. V es larga. Y Z. Sol Barni's. Sol Barni's Fans Club. Ok. O Sol Barni's Banda. Son dos, tenemos dos redes en... Ah, bueno, y también tenemos arroba Sol Barni's en Twitter y también estamos como Ingeson Estudios en Instagram, porque Ingeson Estudios es donde se ha grabado toda la discografía de Sol Barni. Estamos actualmente en los estudios de Ingeson, que quedaba hace años en donde el otro... Primero, Ingeson es el estudio más histórico y conocido de Colombia. Primero, primero estuvo en la calle 22, arriba en el centro. Uf, eso grabaron. Arriba de la setia, con cesta. Sí. Luego estuvo en la calle 99, con Octava. Sí, sí. Ahí estuvieron hasta el año 2012. Yo grabé también con el macho de Colombia, sí. Y luego, yo trabajé con ellos 12 años. Ajá. Esa es la otra parte de la historia que nos hace falta. Ah, qué bueno. Y luego, la familia Dresner ya no trabaja con música, ellos se dedicaron a la industria editorial, entonces me vendieron a mí los estudios. Oh, que en la razón social. Pues ahí, y los... Sí. Entonces, yo heredé afortunadamente el prestigio de Ingeson. Ingeson. Y muchas de las máquinas y micrófonos históricos que ellos tienen. Y clientes, porque por ejemplo, hay muchos clientes históricos como son, por ejemplo, los músicos de la Filarmónica de Bogotá, que pues conocen, digamos, de la calidad y calidez de las máquinas que nosotros tenemos, que son análogas, etcétera. Sin embargo, debo decirte que, claro, la industria musical ha cambiado. Sí. Muchísimamente. Sí, sí. Y tenemos que ponernos también en pasatón. Claro, claro, claro. Nada que hacer. Ya que estamos hablando de Ingeson, yo, bueno, yo no viví esa época aquí en Bogotá en los años 60 y 70, pero me decían que ahí grababan muchas agrupaciones, mencionemos entre otros, ahí grabaron orquestas de esas, estamos hablando de calle, ¿qué es eso? En el centro 22. 22 con 6. Sí, arribita de la séptima. Sí. Ahí grababan. Al frente del Teatro México. Sí, ahí grababan muchas. Es que, imagínate, es que Ingeson fue el único, era el único estudio de grabación que había en Colombia. Había en Bogotá. Sí, sí, sí. Aparte de codiscos y sublux que estaban en Medellín. Medellín, sí. Y fuentes, que era el otro estudio. Entonces, fíjate tú, todos los agrupaciones y disqueras que estaban en Bogotá, pues grababan en Ingeson. Entonces, imagínate tú toda la discografía de CBS, que se grabó en los años 70, se hizo en Ingeson. Ah, Ingeson. O sea, todos esos discos, Daro, todo. Todo lo que tú encuentres de discos Daro, Philips, CBS, Victoria, todo se grabó en Ingeson. Sí, todo. Entonces, tú encuentras, por ejemplo, los cuatro primeros discos, por ejemplo, del Milo Medoro, se grabaron en Ingeson. Los tres primeros discos del grupo Nietzsche se grabaron en Ingeson. Ajá, sí, sí, sí. ¿Ves? Los dos, creo que Diomedes grabó dos o tres discos en Ingeson. Muchísimos, muchísimos. Además, tenían unas anécdotas buenísimas. Sí. La, el 90% de artistas vallenatos en los años 80, todos grabaron en Ingeson. Sí, así es. Y, ¿en qué momento empezó a cambiar eso? En el momento en que ingresó en la industria el otro gran estudio, muy famoso, que es Audiovisión. Pero ese es por allá, en el norte. Que en esa época se llamaba Fonovisión. Sí, bueno, también hubo un estudio donde trabajó Willy Salcedo, ahí en la 54, abajito de la calle. ¿Qué era el de Jorge Álvaro? Abril. Abril. Soli. Sí, en Ingeson. Abril y era otro lado de Soli. Sí, sí, sí. Pero Ingeson fue el estudio. Claro. Don Manuel Dresner, que era el dueño, le contaba, y su hijo David, gran amigo mío, que don Manuel abría licitaciones primero de enero, a las seis de la mañana. Escúchame bien, no habían celulares. Sí. Y empezaba a contestar el teléfono. A las nueve de la mañana había vendido los turnos de mañana, tarde y noche todo el año. ¿Qué? A las nueve de la mañana, el primero de enero. Porque resulta que Ingeson tenía cinco estudios y ellos trabajaban mañana, tarde y noche. Y era el único estudio que tenía Moviola. O sea, la Moviola es esa máquina que permite sincronizar audio con video. Ajá. Porque necesitaban grabar todos los vallenatos, todos los baladistas, todas las orquestas. Entonces, ellos separaban el estudio todo el año. Había otro estudio que lo separaba Philips, Orbe, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense. Ah, bueno. Y obviamente la Moviola y el estudio de audio era el estudio que separaban todas las grandes empresas publicitarias de Colombia, las agencias. Entonces, ese estudio era una cosa increíble, increíble. Bueno, Javi, entonces, ¿en qué momento se dio ese cambio? Claro, los avances tecnológicos ya venían, porque si estamos hablando que en el año, ¿qué? 89 trajo un, no sé, un dispositivo para grabar música virtual, alguna cosa. ¿Cuándo se dio ese cambio de lo análogo a lo digital un poco? En el año 2000. Ah, en el año 2000. Sí. El año 2000 es el año que parte la historia de la grabación en el mundo. Porque se creó una disciplina que hoy en día tú también la usas en tu estudio, en tu estudio, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como desktop music. Que no sé otra cosa que hacer música en un escritorio frente a un computador. Ah, ok, ok, ok. En el año 2000 eso ya entró de lleno en la industria musical seria. Sí, sí, sí. O sea, ya se consideraba que un disco hecho en un computador se podía ganar un Grammy o se podía ganar un Oscar, ¿entiendes? Antes no. Antes, si no era análogo, no valía. ¿Ves? Como hacemos un poquito de pedagogía, estamos hablando, análogo eran cintas esas. Cintas son rectas. Y todo eso cambió a disco duro, 0s y 1s. 0s y 1s y a programas de ordenador, de computador. Exacto. Bueno, yo empecé fue con el Kenwalk. Recuerdo que había un señor, Tony Morato, que vino por aquí. Ah, Tony Morato. Que me dio unas clases. Sí, claro. Gustavo Castelar, ahí en la Caracas con 60 y pico. Y yo ahí empecé a ver, bueno, a esa época había Windows 95, pero era todavía para grabar audio era difícil. No, no, eso no existía. Sí. Eso no existía. Solo algunas pistas y los sonidos eran, bueno, virtuales eran muy diferentes. Es que el primer programa que se creó para grabar audio, digamos, profesional e industrialmente, por decirlo de alguna manera, fue Pro Tools. Yo lo conocí, que era el Pro Tools 3. Pro Tools 3 eran solo 4 canales. Ah, 4 canales. Sí. Y era, y se usó básicamente al principio para grabar música publicitaria y cuñas de televisión y radio. Entonces, los 4 canales usaban un canal para la locución. Sí. En otro canal ponían los efectos. En otro canal ponían la música. Y en un cuarto canal, si había eventualmente otro locutor u otra cosa para grabar, lo tenían de, digamos, de resguardo. Claro. Pero en esa época, te estoy hablando del año 90, 91, tener un Pro Tools de esas características más o menos costaba como unos 80 millones de tarjetas. ¿No lo tenía todo el mundo? No. Entonces eso era carísimo, era onerosísimo, nadie tenía eso y obviamente también pues la industria cambió cuando Pro Tools cambió su tecnología y llegó aquí la primera tarjeta, que tenía fácil acceso, digamos, al mercado, que era la famosa Digi-001. Ajá, sí, claro. ¿Tú recuerdas? Claro. Año, eso fue año 95. Entonces, ¿qué pasó? Que los directores de las orquestas, como por ejemplo, no sé, Nietzsche, etcétera, dijeron, oiga, no, ya podemos grabar con esta tarjeta, que vale, bueno, vale 5 mil dólares, pero ya no valen los 60 de hace, ¿no? Y entonces empezaron a montar sus estudios pequeños, y ya obviamente en el año 2000, el 80% de los productores musicales tenían sus estudios, y ahí fue donde yo me cuestioné, bueno, yo tengo que aprender a trabajar la música a nivel digital, y entonces descubrí que había una escuela en Liverpool que se llamaba Lipa, que era la escuela de Paul McCartney, y esa es la segunda parte de mi historia. Eso, bueno, siempre a Javier lo hemos conocido como que tuvo, bueno, no sé, él nos va a contar, tuvo una gran experiencia con, bueno, para mí, yo no soy rockero, pero yo considero que Sir Paul McCartney, miércoles, son palabras mayores, él estuvo en Bogotá, y creo que de pronto lo van a traer otra vez, hizo tal vez el mejor concierto que yo he visto aquí en el estadio del Campín, de los Beatles, Paul McCartney, un músico, pero parece un extraterrestre, yo no sé, yo no soy rockero, pero para mí Paul McCartney, todo lo que toca le suena perfecto, espectacular. Bueno, Javier, ¿cómo fue esa experiencia con este señor, que es un monstruo de la música? Pues, pues, como te digo yo, a finales de los noventas, me empezó a crecer la gran, digamos, necesidad de entender qué era lo que pasaba con estas nuevas tecnologías, con los computadores, con los programas de software, con los temas de, de, todo lo que estaba ocurriendo en torno a la creación de la música en el digital. Y entonces, yo trabajaba en Ingeson y llegó una revista, en esa época no había internet, ¿no? Todos, llegaban las revistas, y había una revista muy famosa que se llamaba Mix. Y en la revista Mix, empecé a leerla, y hablaban sobre una escuela que se llamaba Lipa, que era una escuela de producción musical en Liverpool, y decía que su patrón y su principal gestor había sido Paul McCartney. Y entonces aparecía él con todos los estudiantes de la escuela. Y yo estaba recién casado, y entonces, yo dije, bueno, yo, antes de, antes de tener hijos, y antes de meterme en, 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 en cosas mayores, eh, pues, le voy a proponer a mi esposa que nos vayamos para Inglaterra. Mi esposa estaba estudiando en la Universidad de los Andes, haciendo una, un, una maestría en administración, y vendimos todas las cosas que teníamos, absolutamente todo, y nos fuimos para, yo fui a Liverpool, y ella se fue a Manchester. Entre Liverpool y Manchester, hay, hay media hora de distancia en tren, entonces yo, simple, ella simplemente iba hacia sus clases, yo la, la dejaba y la recogía, y yo estudiaba en Liverpool. Lipa es la escuela originaria donde estudiaron tres de los cuatro Beatles. ¿Ah, sí? Sí, tú vas a, 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 a Lipa, y Lipa es, es el, todavía está el edificio antiguo, que fue, eh, eh, construido a mediados del siglo XIX, mil ochocientos diez más o menos, pero que a, a mediados de los años sesenta, setenta, ochentas casi, eh, se vino a pique porque lo abandonaron. La administración de Liverpool lo abandonó, y el edificio se vino a pique. Y entonces, eh, George Martin, que era el productor de los Beatles, algún día se fue a Liverpool a pasear, y le dijeron, oiga, usted debe hacer un tour de, de los Beatles. Dijo, sí, a mí me gustaría, yo quiero saber dónde estudiaron. Y entonces fue, y los llevaron al edificio, y se dio cuenta que se estaba cayendo. Esto está todo esto documentado en, sí, en videos y todo. Y él le dijo, a Paul McCartney le dijo, mire, su escuela se está cayendo, usted debería hacer algo por ese edificio. Claro, claro. Pues algo fue que fue, habló con la reina. Ah, claro, que murió hace un año. Sí, él le inyectó diez millones de libras, la reina Isabel le dio otros diez millones, y levantaron el edificio inteligente más importante de Europa, que es en este momento, Libra, Lipa. Y allá fui a, fui a dar yo, imagínate. Entonces, la experiencia fue increíble, porque yo fui a estudiar producción musical, fui obviamente a entrenarme muchísimo en todo lo que, en lo que concernía a la educación y a la academia, las nuevas técnicas de producción musical, tuve la oportunidad de conocer a Paul McCartney, estuve con él tres veces. Tengo fotos, tomando cerveza y todo. Pero más que todo, Mañi, lo lindo de eso fue que cuando fue la ceremonia de grado, en el discurso de despedida, Paul McCartney dijo, nosotros tuvimos un estudiante que viene de Colombia. Ah, sí, mencionó. Y dijo, que vino a iluminar este frío y este gris cielo de Libra. Sí. Ah. Con su alegría y con su música. Entonces, pues, para mí, el recuerdo que yo guardo de ese día, es de los más importantes de mi vida, afortunadamente estaba mi esposa para, para, como testigo. Y él, y lo último que él dijo fue, lo que nosotros queremos es que todos los estudiantes que terminan aquí se vayan y salgan como flechas hasta el mundo para que puedan, digamos, impartir el conocimiento que aquí obtuvieron. Y eso, mi querido Mañi, es lo que yo venía haciendo desde hace 22 años. Excelente y muchas felicitaciones.